Ya no fijo en claro, oscuro y negro, inmerso en mis delirios Te vigilo cuando duermes, es tu hora de moerte Y todo lo que siempre nos marcaba, fue encerrado en cien mil llaves Si lo escondimos en las dunas, fue para no abrirlo jamás Si al despertar, sin brumas ni presagios Podemos aspirar a todo y ganar y al despertar Si lo hemos olvidado, quizás no habrá final Y sin manera humana, de asombrarnos mutuamente Solo queda ser sensatos y aceptar que siempre fuimos Si te abrindes bien, 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 trae victoria Tantas veces intangibles De aquellos que solo han comprado Cuando dejaste buscar Y si al final, dormimos sin hablarlo No nos influirá de modo alguno Y al despertar, si lo hemos olvidado Quizás no habrá final La, 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 la... La 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 Es siempre Es siempre Es siempre Y se afluirán Dormimos sin hablarlo No nos influirán de modo alguno Y al despertar 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 Y al despertar